Y esta semana en el Congreso de la República se llevó a cabo la entrega de galardones mujeres emergentes y artistas, a quienes a través de la ciencia, la tecnología y la innovación transforman positivamente la sociedad. La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer condecoró con la Orden Policarpa Salabarrieta a mujeres emergentes y artistas que se han destacado por su labor y dedicación a favor de la sociedad en cuanto a ciencia, tecnología e innovación. La premiación se logró luego de las postulaciones por medio de una convocatoria abierta realizada por esta célula legislativa en donde a las seleccionadas se les tuvo en cuenta su empoderamiento en tecnología y arte. En total fueron 14 mujeres emergentes y artistas las que recibieron este reconocimiento. Este premio no es solo para Gina, es para Sucre porque lo que vengo promoviendo es el turismo, el arte y la cultura del departamento. Ha sido una bendición del cielo, pues no la esperaba, pero bueno, es el reconocimiento al trabajo realizado junto con el equipo de la Universidad Tecnológica de Bolívar en el proyecto antártico que estamos realizando hace cuatro años. Es un reconocimiento a una labor y a una entrega desde el corazón, desde el propósito de todas las mujeres que venimos trabajando fuertemente por la ciencia y la tecnología en este país y profesionalmente es un impulso a seguir creyendo, a seguir impulsando para que más niñas, más jóvenes y mujeres encuentren en la ciencia y en la tecnología un espacio para cumplir sueños. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Ana María Castañeda, al terminar el evento señaló que esta condecoración fue un reconocimiento para todas las colombianas que desde sus diferentes roles aportan a construir un mejor país. Quisimos resaltar el trabajo de mujeres emergentes que a través de la ciencia, la tecnología, la innovación han ayudado a desarrollar una mejor sociedad, han ayudado a muchísimas mujeres a proyectar todos sus potenciales, han impactado positivamente no solo a nuestro país sino al mundo entero. Asimismo quisimos exaltar a mujeres artistas que a través de la arte nos dejan ver todo este trabajo muchas veces invisible de las mujeres que todos los días construyen una mejor sociedad. Todas las asistentes al evento agradecieron al Congreso de la República por generar estos nuevos espacios de empoderamiento para las mujeres colombianas.